¡Buenos días, corazones! Hoy os traigo un día con una universitaria. Vale, me voy a poner, son la una de la tardilla, mediodía. Es que tenía una reunión, o sea, tenía una tutoría con una profesora y para hacer un trabajo el cual ahora mismo no puedo hacer porque estoy bloqueada. ¿Y qué pasa cuando una persona se bloquea? O sea, por lo menos yo cuando me bloqueo es como me he bloqueado y no soy capaz de avanzar, ¿sabes? O sea, tengo que desbloquearme. Y lo que voy a hacer ahora es responder los comentarios del último vídeo que estoy en YouTube que, jo, que no responde a ninguno, así que voy a contestar. Y hoy tengo, hoy es miércoles, hoy no debería de tener pilates, pero tengo pilates, me hace mucha ilusión porque me gusta mucho, a las 5. Porque tengo que recuperar dos clases que me quedaron pendientes de febrero. Como estuve ingresada, pues la recupero hoy y no la recupero el lunes que viene. Y es que me había dado para el lunes que viene a las 3 y yo estaba en plan, no quiero, ¿sabes? A las 3. Así que pues, un asamble de una universitaria. Y mañana me dice, mañana ya voy al especialista, al psiquiatra, tengo a la 1. Ahí se derivará si me vuelven a ingresar o no. Ahora eso sí, hay un problemón. Tengo unas ganas tremendas de ir al baño, pero hoy es miércoles. Los miércoles nos vienen a limpiar, porque está en el contrato puesto, porque esto lo lleva una agencia a este piso. Nos vienen a limpiar las zonas comunes. O sea, pasillo, cocina, baño y entrada y tal. Quiero ir al baño. Y está el suelo mojado. Y no me aguanto. Nada, esto voy a comentar en los comentarios y ya os sigo contando qué vamos a hacer en el vídeo de hoy. Hoy estoy un poco animada. A lo mejor, luego me lo han dado un poco animada. Que eso está muy bien, que llevaba 3 semanas. No, 3 semanas no. Pero llevaba unos días de bajona increíble. Y hoy estoy un poco animada. No sé, como que uff. O sea, que tengo pilates y que no sé. Hoy estoy animada. Vamos a decirlo así, que me siento un poco feliz hoy. Y que esas cosas también se tienen que ver. Así que, porque no todos los días se va a estar mal, obviamente. Hay veces en las que está muy bien. Que la depresión no debe siempre estar mal. O sea, yo me siento un poco animada. Así que, guay. Además, hoy en pilates vamos a hacer flexibilidad. Que según la de pilates se me da muy bien. Según yo, no. Pero quiero hacer, antes de ir a pilates, ejercicios de flexibilidad para el día calentada. Y así ya. Es que quiero intentar hacer el espagato. O sea, quiero intentar abrirme de piernas. Me queda esto. O sea, esto. Y al final, el vaso de agua va a tener más de una función. Comentarios contestados. Os adoro. Sería muchísimas gracias por todo el apoyo. O sea, no sabéis. O sea, se agradece muchísimo. Y además, me alegro que os estoy notando los vídeos. Me estoy currando más la edición porque tengo un nuevo editor. Y antes, se lo he dicho a mi madre. Antes tardaba media de una hora o media en editar un vídeo. Ahora tardo pues sus tres horas, dos días. Bueno, depende. Voy a poner tres, cuatro horas porque lo hago en varios días. Porque no puedo en un día que es mucho contenido. Y también he hablado con mi network. Porque estoy bloqueada en TikTok. Me pone que soy menor de edad. O sea, que por incumplir las normas. No puedo subir contenido hasta el día 8. Estamos a 6. Que sí, que el día 8 y tal. Pero es que no soy menor de edad. O sea, agradezco el cumplido. Pero no soy menor de edad. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir editando un vídeo. Que tengo pendiente. Para terminar ese cuanto antes. Porque quiero grabar uno. Que ahora os contaré un poco más adelante. Y nos lo vamos a organizar el día de hoy. Que es 6 de abril. Y no tengo organizado la to-do list. Así que nada, voy a terminar de editar el vídeo. Creo que le quedaba un poco. Si alguien se lo pregunta que qué editor estoy usando ahora. Y cuál usaba antes. Yo no sé si esto es solo para iOS o no. Antes usaba iMovie. Que eso sí que es para iOS. Pero lo que pasa es que en el ordenador hay más variedad. Y dentro del iPad hay menos variedad. Y ahora uso una que se llama Splice. Que os la voy a poner por aquí. Esta es la que estoy usando actualmente. Y pues tiene más cosas. Puedo hacer más. O sea, es que mola más. ¿Sabéis? Entonces, pues eso. Voy a seguir. Que llevo 8 minutos de 17. Hace un momento estaba de maravilla. Y como os digo. Me pueden dar bajones. Increíbles. O sea. Me gusta. Mucho. Se ve un vídeo donde se me ve ayudando. O sea, sé que hay subido algunos y tal. Pero de verdad es que muestra cómo se siente una persona. O sea, cómo se vive estos momentos. Porque mucha gente vive estos momentos. Y puedes estar súper feliz como estaba yo esta mañana. Y te he movido a otro está mal. Porque ahora estoy. Sí, sé que estoy súper acelerada. O sea, sí me dicen. Respira. Es que no puedo respirar. Como. Me cuesta. O sea. Encima no puedo llorar. Porque tengo asimilado que llora hasta mal. Y no. Hay que llorar. Pero mi cuerpo no va a llorar. Me van a caer cuatro lágrimas. Porque sí. Porque, o sea. Ojo. Es que no sé. Me vale. Pero sí que sé. No sé. Tengo un mental y claro que llorar está mal. Llorar no está mal. Llorar está muy bien. Hay que desahogarse. Pero yo no me voy a desahogar. Porque mi cuerpo, no sé. Es peor. Porque se te acumula. Más en uno de aquí la presión. Te cuesta más respirar. Voy a terminar de dedicar el vídeo. Que me quedaba poco. Son las tres menos cuarto. Tengo que pasarme por mi anterior piso. Porque me he confundido. He dado la dirección. Y he puesto la dirección del antiguo piso en vez de la de mi casa de allí del pueblo. Así que tengo que recoger un par de paquetes. Voy a terminar el vídeo que le queda muy poquito. Y nada. Y me iré preparando para pilates. Ya os enseñaré el lucazo. Obviamente solo os enseño ropa deportiva. Pero es que no salgo de casa en verdad. O sea. Es que el cuerpo no salgo de casa a no ser que el cuerpo lo pida. Porque es que si no lo piden no salgo de casa. Mi look de pilates va a ser este. O sea. Va a ser súper. Me cambiaré los calcetines obviamente. Va a ser este. Y un poco más. Si es que no hay gran cosa que contar. Ahora eso sí. Como tengo que pasarme a recoger unas cosas. Voy a coger este. Bueno. Esta tote van. Y vamos a prepararla. Vamos a hacer un. Preparando nuestra tote van. Bueno. El caso. No voy a llevar gran cosa. Voy a llevar el monedero. Eso sí. Imprescindible. Ser imprescindible. Es que voy a ir a poner unas tijeras. Y como la taqueta de ansiedad es que me acaban de entrar. Hace un momentito. Lo puedo controlar. Y no sé si me va a entrar otro después. Porque normalmente cuando pasa esto. Y luego me entra uno grande. Me han recetado una. O sea. Yo tomo una medicación. Vale. Pues me han recetado una de rescate. Así que. Voy a guardarme una. Por si acaso. En el monedero. Pero la tengo que cortar con las tijeras. Porque no vienen como cortables. Veis. Son pastillas así. Y hay veces que son cortables. Pero estas no. Entonces vamos a cortar una esquinita. Vale. Y que más te lo guardo de aquí. Las llaves. Pero me tengo que cerrar la puerta de la habitación. Nada. Me voy a ver un video así en YouTube de tiranitos. Si grabamos algo. Y os he grabado algo. Aunque he pensado que quiero. Voy a hablar con las de Pilates. Para ver si me dejan hacer un video así igual con Pilates. Yo sé que vosotros tenéis ganas de saber lo que es. Y yo también tengo ganas de grabar. Aunque sea un fracaso total. Pero yo sé. A ver si se nos puede ocurrir algo. Y yo también tengo ganas de grabar. Un buen ejercicio. Una buena patria Jordán. O sea. Me encantaría abrirme de piernas. No sé cómo poner. A ver. Para que veáis cuánto consigo abrirme. Que a lo mejor lo hago mal todavía. ¿Sabes? Pero voy. Voy poco a poco. Hijo. Espera. Hasta aquí llego. Necesito ese poco. Quiero conseguirlo. Porque es que... O sea. Si es así. No puedo. Es mega imposible. No, no. Me quedo aquí. Ay. Si es simple a poco. Ay. Ese es mi objetivo ahora. Porque yo me de pierna. Lo conseguiremos. Lo duro. Ojo. Vais a ver que hoy el vídeo va a ser muy de lloreras. Pero bueno. Entró una bajona increíble. Y son las cuatro menos vueltas. Así que. No tengo pilates hasta las cinco. Pero. Voy a ir a salir a dar una vuelta. Porque. Sé que se me queda en casa. Puedo cometer cualquier locura. Y no. O sea. Lo quiero evitar. Y. Vamos. Vamos a salir dando vueltas. Para dejarme. Dejarme. Y yo que sé. Si no. Que vaya como. Media hora. Ante. A pensar en mi que estoy esperando. Prefiero eso. Tengo que quedarme en casa. Por. Lo que pueda pasar. Porque en un momento de depresión. O sea. Si te puedo hacer cualquier cosa. Por la cabeza. Porque ya te ha pasado. Y no quiero. Pero es. Eh. Es. Ojo. Y siento lo que hice de verdad. O sea. Y que tú dirás. Pues no lo subas. Y yo te diré. Pero es que es así. Como se vive en momentos. Estos tiempos de momento. Sabes. Es que se vive en así. Que estás aquí. Luego estás aquí. Que luego. Para la noche. A lo mejor. Es una hora superáctima. Y tal. Pero es que ahora mismo estoy. Que no controlo mis emociones. Estoy que no controlo las emociones. Y. Como no sé controlar mis emociones. Me castigo a mí misma. Entonces. Para evitarlo. Voy a salir. Porque así no tengo nada con que castigarme. Sabéis. Bueno. Pues ya estoy ready. Pues ya viene así. Me llevo esta mascarilla. Y me llevo una de repuesto. Por si me dice un bajón. Tuviese que llorar. Ya no es la primera vez que me ha pasado. Cambiarme la mascarilla. Porque es un incórdio. Llevas hasta pañuelos y todo. Y ya no es. Y ya no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a dar una ducha ahora, a continuación, y luego he quedado con la profe de Pilates, que me llevo super bien con ella, para, o sea, como ella vive cerca, pues he quedado, para así salir por la noche un rato, andar, porque andar me despeja la mente, o sea, sin música y sin andar, entonces, pues le he dicho que iba a ir a por ella, a recogerla, en plan, vamos a andar, a dar una vuelta, os prometo que esta noche me veréis con otro pijama, pero es que esta va a tener aquí una portada para el próximo vídeo, pero te la voy a dar a Itzu, la voy a dar a guardar, jeje, y ahora os la voy a enseñar, vais a verla en primicia, aunque, en primicia, pues, sí, no, porque esto voy a estar sabiendo después, pero es como que si la fueseis a ver antes, es una cosa muy rara, ¿vale? Mira, mira, ¿quién ganará? Irma versus la persiana, a ver, no es la persiana, el título va a ser así, dice que eso no se llama persiana, o sea, no sé, estoy consciente, se llama, no me acuerdo cómo, pero sé que persiana no es, yo estaba preparando aquí, voy a subir el vídeo, que se ha subido ya, Ahora os enseño el look que me he puesto, me he probado dos, bueno, bueno, os voy a enseñar, este sería el primero, pero es que me apetecía pegar un vestido hace mucho que no salgo, ¿Veis? Ya estoy un poco más animada, como voy a salir y eso, me animo un poco, todos los pelos, el caso, voy a poner la alfombra, es decir, iba a ser el primer look, ¿qué pasa? Que es que como hace tanto tiempo que no salgo, me quiero arreglar más, y he decidido esto. Según mi madre y una compañera de mi piso, queda guay la chaqueta con el vestido así, medio floral, según yo no lo sé, porque no estoy acostumbrada a esto, pero bueno, me voy a ver así, es que me apetecía mucho ponerme un vestido, porque hace ya tanto que no salgo, que me apetecía tanto, y digo, mira, con esa chaquetita, perfecto. Tampoco penséis que me voy a arreglar mucho, y voy a intentar grabar el house tour, lo que pasa es que he dicho, voy a grabar el house tour, y todo el mundo sale de su cuarto, y es como en plan, ¿no os podéis encerrar un momento en vuestro cuarto? Solamente hasta que termine de grabarlo. Acabo de llegar a casa, ya estoy mucho mejor, ¿veis? Hoy ha sido un día como de una montaña rusa. Acabo de grabar un vídeo por si como tanta luz, jaja. Y lo voy a editar porque mañana me dicen si voy a ingresar uno, entonces como no lo sé, lo quiero editar porque si me dicen que sí, ese vídeo se subiría el mismo día que yo ingrese. Así que eso, pero me voy a poner el primero... Uy, que mandra. Me voy a poner el primero pijama, que por cierto, algo voy a tramar ahí con pilates, algo voy a tramar, dejadme que coja un poco más de confío con mi profesora de pilates, y algo en el tramo que eso. Y eso. Me he quedado embobada viendo TikToks, bueno, ¿me vais con otra pijama? Vamos a apuntar las cosas que tengo que hacer mañana, porque son las 2.10 de la madrugada, 7. Ah, quedan 10 días para el cumpleaños de mi madre. Un vídeo. Un riñón a las 4. Así, corazones, amores, ha sido un día de bajón, o sea, quería hacerlo, no sé, en plan más guay, más dinámico, pero es que esto es lo que tiene, lo que hace, esto es de bajones. Y ahora me voy a tirar un rato en la cama, me voy a ver un poquito, y sabéis, y me voy a ir a dormir porque estoy muerta del sueño. Me voy a levantarme ya temprano para hacer un montón de cosas, como la cita es a la una, pues que me da tiempo a hacer cosas.